Música Mi nombre es María Elena Alvarado Ayala, pero bueno, aquí me conocen más por Kelly, por el contexto salvadoreño de la guerra civil, ¿no? Entonces, como estuve participando también, entonces es ahí donde tengo el pseudónimo este de Kelly. Música Hombre, violencia, eterna, algo que no debe de existir ya, un saco con un montón de cosas para salir huyendo, tristeza, lucha, lucha, paz. Música Bueno, la guerra, digamos, aquí en el conflicto armado en El Salvador, tiene su inicio por la década de los 70, que empiezan a organizarse los grupos guerrilleros, que terminan conformándose en cinco organizaciones. Que, digamos, nosotros terminamos, mi familia ya terminamos militando en una de estas, que es el PRTC, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Entonces, mi madre, mi familia, mi padre, salimos para San Salvador en 78, creo que fue mi padre, en 79 de nosotras, porque empezó, ¿cómo se llama? toda la represión a los grupos, a los cantones, ¿no? Esto es lo de tierra arrasada, de que llegaba el ejército y quemaba todas las milpas, todos los cultivos, y mataba a las gallinas, a los perros, a las personas. Entonces, nosotras nos venimos para San Salvador, pero ya la familia estaba organizada, así que mi papá y los tíos se van al frente, y mi mamá queda en San Salvador con tres hijos, y también, pero está trabajando, está en la organización, y estábamos aquí en la clandestinidad. Hemos pasado, digamos, la década de los 80 en la clandestinidad. En el 89, se da lo que el FMLN denomina la ofensiva al topo de impunto, y yo ya tenía 18 años, así que se decide también que yo voy a participar en esta ofensiva, y como yo había estudiado enfermería, entonces iba a estar en el hospital, que se designaran, ¿no?, para poder atender a los compañeros que salieran heridos. Sin embargo, no pude realizar mi tarea porque fuimos capturadas, mi madre y yo, por la Policía Nacional, por la Policía de Hacienda, y luego trasladadas al día siguiente, entonces, de noviembre del 89, fuimos trasladadas a la Guardia Nacional, desde donde distribuimos, bueno, 100 objetos, por supuesto, de toda una serie de tortura física y psicológica, ¿verdad? Y luego, el 27 de noviembre, nos sacaron un cárcel de mujeres, el 5 de enero que salimos, nos han llevado de frente a casas, y yo ya el 15 de enero del 90, ya estaba subiendo el cerro de WhatsApp, ya me estaba integrando a los grupos perteneos. Y estuve allí en diversas tareas, desde el hospital principalmente, porque pues sí había estudiado en enfermería, y en comunicaciones, todo lo de radio, también en propaganda, hasta el 92 que se dan las firmas de los acuerdos de paz, y nos concentramos y formo parte del mismo grupo de desmovilizados, ¿no? Bueno, yo tenía como, voy a decirte como muchas ilusiones, pero muchas ilusiones, porque claro, yo sabía desde muy pequeña que la familia estaba organizada, entonces yo siempre quería irme para la guerrilla, entonces mi mamá me decía de que no, que todavía no era tiempo, que tenía que seguir estudiando, pero yo siempre estaba ilusionada, que quería irme con mi papá, con mis tíos, y los, digo yo, los tenía así como, como bastante idealizados, ¿no? Es malo idealizar todo, ¿verdad? Entonces, recuerdo que cuando llegué, estaba así muy contenta, muy feliz, pero como tengo el mal de cuestionar, o el bien o el mal de cuestionar todo, entonces recuerdo caer en muchos momentos de depresión, de crisis existencial, respecto a que yo estaba cuestionando por qué tales y cuales cosas, ¿no? Yo, que como, por qué ejemplo les podría poner de que me sentía, que yo decía, si estamos queriendo construir una sociedad diferente, que por eso es esta lucha, un país diferente, porque se repiten aquí estas situaciones, ¿verdad? Una cosa que no me gustaba, por ponerlo en lo, digamos así, en la parte sexual, por decir las relaciones. La libertad sexual para las mujeres, es decir, no existía, entonces era como que si habías estado con alguien, tendrías que estar solamente con esta persona, porque si mañana estabas con otra persona más, entonces como mujer ibas acumulando números, entonces es como que ibas a perder respeto, ya suelabas de los hombres, y ya no te iban a respetar, ya no te iban a querer para entablar una relación contigo, entonces eso a mí no me gustaba, porque a mí me parecía que le estaban faltando respetables compañeras a mí misma también, ¿verdad? O sea, eran esas cuestiones así que yo criticaba, que cuestionaba, que no me gustaban, no me gustaban nada, pero a ver también, éramos parte de toda una sociedad machista, ¿verdad? No es que la revolución era de género, era la lucha feminista, era eso, ¿verdad? Era, éramos, en ese momento, pues, gente que estábamos pensando en la justicia, pero tampoco conocíamos de género nada, ¿no? Entonces, solamente, es decir, a mí no me parecía, a ellas tampoco les parecía que eso fuera correcto de parte de los compañeros, a ellas quizás sí, ¿verdad? Pero a nosotros no nos parecía eso. Entonces te digo, toda esa serie de cositas así, era bastante como frustrante, es decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es la revolución que estamos haciendo entonces, verdad? Piensa que primero es la lucha de clases, siempre es como nuestros derechos siempre son postergables, ¿verdad? Nuestra lucha siempre debe ser postergable, la lucha de clases es la primera, entonces primero hay que liberar a los hombres del sometimiento, y aunque sigamos sometidas las mujeres, ¿verdad? Y eso viene después, la lucha de nosotras viene después, pero ese después nunca llega, pero da igual, ¿no? ¿De qué sirve la revolución? Si las mujeres no, también no estamos dentro de esa revolución, haciendo nuestra revolución. Fuerza. La de todas. Transgresión. Necesaria. Construcción de otras formas, o sea, de vivir el mundo. Sueño. Cohesión. Hermandad. Unión. Todas. Fuerza. Resistencia. Yo soy Mariana Moisa, de la colectiva feminista, me encargo, no, no soy de la colectiva feminista, participo en la colectiva feminista, pero soy mía. Y hago comunicaciones, estoy metida en la radio. Una cosa que me gusta de la colectiva es que su filosofía es hacer con otras. Entonces, como sé, busco hacerlo con otras. Creo que es una propuesta interesante eso de, sobre todo cuando el movimiento feminista, que es un gran vacío, es que no nos desconocemos las otras. Entonces, como no nos reconocemos, no reconocemos sus luchas, los aportes. Entonces, es un ejercicio bonito, interesante. Por eso me gusta este espacio. Y otra cosa que me gusta es que trabajamos por la defensa de mujeres que están presas por haber abortado, porque en este país, en El Salvador, el aborto es un delito. En el 92 se firman los acuerdos de paz, mucha fuerza del movimiento feminista, empieza el movimiento feminista, digamos, en El Salvador, tal cual. Las mujeres bajan de la montaña y vienen a hacer la lucha feminista, ¿no? Dejaron la lucha de clases, ahora es la reivindicación por los derechos de las mujeres. Y en esta movida tan intensa, un revés, como es la penalización del aborto. Entonces, las organizaciones empiezan a callarse, a no hablar de este tema, y es un silencio que viene durante mucho tiempo. En el 2006 encontramos un caso, ¿verdad?, de una mujer presa, y a partir de entonces empezamos a hablar otra vez del aborto. Bueno, soy Sara y estoy, bueno, formo parte de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Esta misma agrupación también forma parte de la articulación por el derecho a decidir. Estamos en estos dos espacios, ¿verdad? Y, digamos, que la lucha que tenemos básicamente es que acá se despenaliza el aborto, ¿verdad? Porque, digamos, que vivimos en un país en el cual está, o sea, el nivel de injusticia, ¿verdad?, tan grande que actualmente mujeres están yendo a la cárcel. Se habla que el aborto como el asesinato, ¿verdad?, y que se tiene como esa concepción del aborto, o sea, totalmente negativa, estigmatizada. Entonces, un poco también es como ir desmontando toda esa construcción que hay acerca de esta cuestión, ¿verdad?, que somos uno de los cinco países a nivel de Latinoamérica que tiene penalizado de esa forma tan rígida, ¿verdad? O sea, está también Nicaragua, estamos en la MIMA, ¿verdad?, también las compañeras de Honduras, en Chile y en República Dominicana y en El Salvador. Somos los cinco países que estamos en una situación así totalmente de no tener una alternativa, ¿verdad? Las mujeres tienen muchas veces la complicación, la complicación, muchas veces es una complicación en el parto, otras veces han tenido que un aborto espontáneo, otras veces un aborto. La cuestión es que llegan al hospital pidiendo ayuda, básicamente, a lo que vas a los hospitales, pero ya estando en el hospital lo que sucede es que, bueno, funciona el sistema totalmente, el sistema judicial, ¿verdad?, llaman a la fiscalía, luego llegan los policías, y prácticamente lo que hacen es que le ponen una custodia a la mujer, ¿verdad?, mientras está en la camilla recuperándose del sangrado muchas veces. Entonces a ella le ponen una esposa a la cama, ¿verdad?, la esposa y muchas veces empiezan con la figura del aborto, el aborto con sentido propio, ¿verdad?, que este tiene una pena de dos a ocho años aquí en el país. Pero luego lo que sucede es que en el transcurso de eso, que le empiezan a denunciar y que empieza todo el proceso judicial, le pasan la figura de aborto a homicidio agravado. Entonces terminan condenándola ya por homicidio agravado, que son 30 años de prisión, ¿verdad? Entonces ese es como ese juego que hacen, ¿verdad?, que terminan las mujeres y yendo a la cárcel por una pena que no han cometido, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser prioridad, bueno, básicamente porque, bueno, es un tema que atraviesa nuestros cuerpos, ¿verdad?, porque todas podemos estar en algún momento en una circunstancia de esta, porque aquí hay detrás todos los prejuicios, ¿verdad?, todos los prejuicios que hay detrás, ¿verdad?, que son los que estamos denunciando desde el feminismo, el tema de la construcción del ser mujer, ¿verdad?, entonces, o sea, de la madre ante todo, ¿verdad?, de la buena mujer. Entonces estamos cuestionando toda esa construcción del sistema, ¿verdad?, del sistema patriarcal, entonces creo que este tema está totalmente ligado a esto. Además, o sea, la realidad, ¿verdad?, de que mujeres están yendo a la cárcel, o sea, es una situación de criminalización y de impunidad, ¿verdad?, porque al fin y al cabo está pasando todo eso y nadie dice nada, o sea, no es un tema que interesa. La carne de la sabor, una herramienta. Construcción Sostener Territorio propio Millo Millo Mío Librio Yo soy Pamela, valenciano, y llevo haciendo no solo ven en los golpes ocho años, y para mí es una práctica de los personales políticos, o sea, mi decisión de hacerlo fue desde ahí, desde que me di cuenta que lo que me había pasado a mí no pasaba solo por mí, sino que pasaba por una cuestión estructural, decidí hacerlo público. No solo ven en los golpes, empezó siendo un proyecto de fotografía, de 46 fotos, donde va narrando cada imagen, el proceso de mi experiencia con mi primer maltratador. Y en estas fotos me acompañaban, bueno, salen mis padres y amigos del momento, porque todo empezó como un trabajo de fotografía en la universidad. Y poco a poco se fue convirtiendo en un discurso y después un discurso político. Y ahora lo hemos diseñado como monólogo-taller, porque antes era taller-taller, como más didáctico, y ahora es más monólogo, uno solo que fue de todo el teatro y me voy, sino que intento interaccionar con los grupos. Entonces él bailaba en el parque, yo lo vi y sentí esa coquilla, y me miraba, me hacía ojitos, y me ponía nerviosa, me ponía roja, y no podía. Y a la semana me dijo que se quería ser su novio, así que yo le dije que sí. Esto, cuando llevamos una semana juntos, a mí me gustaba vestirme con falda pota, me gustaba ponerme camisas que se me diera así la del hombro, las chiches, pintarme, pintarme las uñas, porque yo de pequeña jugaba con las muñecas de las Barbies. Las Barbies, esas muñecas así. Entonces yo aprendí a ser mujer como jugando con las muñecas. Y me gustaba ponerme tacones, me pintaba el pelo, lo tenía largo, y me sentía tan guapa que a la semana estar con él, él siempre me decía, pucha, esto es una mujer, que guapa eres, mamacita, rica, que guapa eres, que linda te ves. Y yo, ay, 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 que más guapa me ponía, que más me pintaba, ¿verdad? Y a la semana me dijo, con todo el amor del mundo, mire, quiero platicar de algo. Fíjese que ahí hay un grupo de bichos que no paran de mirarlo. Y yo no es por nada, sino que... yo soy un hombre, ¿me entiendes? Y yo sé cómo piensan todos los hombres. Y esos bichos van a estar viéndote, ¿me entiendes? Y uno de hombre, va, tiene que hacer su onda, va, y... Yo llevo mucho tiempo ya enamorado de vos, ¿me entiendes? Y yo me imagino que otro hombre te mira, va, y te vas con él y me dejas... Hago bien el teatro, ¿eh? Llevo solo dos años, no necesito más. Porque, ¿sabes por qué lo hago tan bien? No es por el teatro, es porque estuve seis años con él. Y sé perfectamente lo que hace. Cómo lo hace, cómo... Claro, él lloraba de verdad, no me dan creer que él hacía teatro. Lloraba de verdad porque lo que él sentía en la panza era, de verdad, que yo era su novia. Y que si otros me miraban, él se sentía así. Y yo era su novia. Hago el análisis de, desde la infancia, de cómo nos ha educado hombres y mujeres, el sistema patriarcal, y cómo eso me llevó a enamorarme del tipo que me enamoré. Que podía haber sido cualquiera, no es él, sino cualquier hombre el que me hubiera enamorado, me hubiera pasado esto. De cómo yo asumía el amor, y él asumía el amor, y la relación. Hago todo el análisis del amor romántico, de las formas de control, de los celos, de ahí cómo ir al pleito. O sea, todas las tres fases que tienen un hombre más teórico. Lo de enamoramiento, luna de miel, acumulación de tensión y explosión. Yo les pongo como la fase 1, luego la 2, y luego la 3, y después de siempre el arrepentimiento. Cuento cómo salí de ahí, por el centro de supervivencia, porque me intentó matar dos veces. Cuento cómo me di cuenta tres años después, y cómo no es fácil darte cuenta que estás dentro de una relación violenta. Cuando yo me enamoré de mi nombre, y a mí no me importa todo esto, y que no venga dejado de nadie, a mí, que él me está maltratando, porque a mí no me está maltratando, me está cuidando de otro bicho, ¿verdad? No. Ustedes piensan que yo soy tonta. Porque la semana siguiente de estar con él, ya no me puse más la falda corta. Pero no es porque nadie me obligara. Yo sola abrí el armario y dije, no, si me pongo la falda corta, él se va a enojar, y para una hora que tengo para estar con él, no quiero que se enoje. ¿Qué hago? Y soy tonta. ¿Verdad que no? Lo que me pasa es que estoy enamorada. Parece ser que alguna dice, ah, con usted es tonta. Ah, pues parece ser que el amor que nos han enseñado, que tenemos que amar así, es para que te quedas tonta. Es como ese análisis, y luego contar también el final de cómo yo intento construir una relación diferente que eso pueda servir a lo mejor para alguien que diga, y eso, ¿cómo? Digo, fórmulas mágicas no existen en ninguna relación. Pero al menos yo, después de haber vivido esto, quiero crear otra cosa. No solo ver los golpes es un proceso de sanación constante, porque siento que todavía no he terminado, porque hablo de esa violencia, pero luego intento hablar de todas las formas de violencia que se siguen dando en mi cuerpo, que para mí es un cuerpo colectivo, es decir, que es el cuerpo de las mujeres, entonces visibilizar todo el tiempo que son otras violencias las que nos van atravesando día a día. El Salvador, como un montón de países de Latinoamérica, creo yo, tiene una historia reciente, digamos, y llena de muchos conflictos, ¿no? y entonces en la actualidad estamos viviendo una serie de conflictos del país, catalogados como el país más conflictivo del mundo, ¿verdad? por toda la violencia que se está sufriendo, y ya en relación a las mujeres, ¿verdad? Entonces, ha venido incrementándose el número de feminicidios en el país y en mayor proporción que los homicidios, ¿verdad? Entonces, la gente le quita, digamos, la población en general, le quita importancia a los feminicidios por la relación numérica, es decir, son más hombres los que mueren que mujeres, entonces, por esa razón, si son 1.400 hombres y solamente al año los que son asesinados y solamente 400, 500, 600 mujeres, entonces la relación desproporcional entonces consideran de que el problema de los homicidios es mucho mayor que lo del asesinato a las mujeres, pero nosotros bien sabemos lo que está detrás del asesinato del feminicidio, ¿no? Que se les mata por ser mujer, ¿no? Y la violencia contra los hombres tiene toda una característica diferente a la violencia contra las mujeres. Entonces, esto, digamos, los grupos feministas en El Salvador han estado, han venido a lo largo de estos años luchando para civilizar esta problemática, ¿verdad? De hacer ver que efectivamente la violencia contra las mujeres que culmina en el asesinato de una mujer tiene toda una serie de características y todo un antecedente que tiene que ver con su ser mujer. Yo le llamo las violencias machistas. Antes hablaba de una violencia, pero desde que no solo se abrió a hablar de más violencia, no solo la de pareja, lo de género a mí no me gusta porque es que se confunde aquel de un género al otro y del otro género al otro, ¿no? Y es como, eso confunde, igual que doméstico se queda en cuatro paredes, violencia contra las mujeres, yo digo, violencia, pero ¿quién ejerce la violencia contra? ¿Quién es el responsable? Las violencias machistas, la violencia masculina también a veces nombro, como esa violencia tiene nombre, apellido, ¿quién la ejerce? Y visibilizarla, ¿no? Desde que llegué empecé a hacerlo y sobre todo con mi discurso de allá, hasta que poco a poco yo he construido también eso, porque mi proceso fue como fue porque soy de allá y porque me pasó allá. Digamos que la red de apoyo que yo tuve era porque soy de allí y era todo más fácil. Entonces, como también trasladar el discurso a El Salvador y tener cuidado con lo que también, estar responsable por lo que estoy diciendo, ¿no? Decirle a una joven acá en El Salvador que deja a su agresor hoy, no se puede, o sea, no es así nomás y es donde la mando, donde, ah, pues vaya, no sé dónde, hay una ley que no. Es como que incluso se pudieran generar grupos de estrategias para ver cómo dejar a un agresor. en El Salvador, que no es igual que allá. Yo. Mujeres. Feministas siempre. Las mujeres del mercado. Somos Teatro de la Zoro. El grupo comenzó el año pasado porque todas nos conocíamos ya con anterioridad. Faltan dos más, dos personas más, falta Alejandra también y está Laia. Y principalmente lo que Teatro de la Zoro quiere es contar nuestras historias, cuando digo, nuestras historias de El Salvador, contar otros textos pero con nuestra visión del mundo. Que en este momento se puede ir muy cerrado, pero no hay aquí en El Salvador que están pasando un montón de historias, un montón de cosas que en teatro no se están diciendo. Somos un grupo formado por mujeres que tienen experiencia, que están marcadas por una infancia precedida por todas de la guerra, por maltrato, por violencia, por... Por violaciones. Por violaciones, por... Incluso la compañera exclusión por preferencia sexual. Y ese material es con el que nosotros estamos dispuestas a ponerlo en escena y en talleres que trabajamos. Tenemos una cosa que decimos, Teatro de la Zoro en sí mismo es un ejemplo de un liderazgo femenino y las alianzas que creamos las mujeres rompiendo esta idea social que las mujeres no podemos trabajar juntas. O sea, en sí mismo va un discurso en sí mismo que yo creo que principalmente somos una compañía de teatro formada por mujeres, ¿verdad? En los que el contenido y lo que estamos contando es más importante que el protagonismo de cada quien porque queremos con el teatro es el motor principal para cambiar cosas. Si queremos contar voces queremos contar de las voces menos oídas y de los más excluidos y de entre eso las mujeres somos menos oídas y menos excluidas entonces vamos a tirar por ahí. Pero nosotros esta es la manera de contarlo con estas son nuestras herramientas para denunciar lo que vemos o para sensibilizarnos a la gente y a nosotras mismas también de lo que afecta. Y no hay grupos de mujeres aquí en el país solo de mujeres trabajando teatro. ¿Verdad? Aparte que el teatro acá en el país somos la generación después de la guerra también. ¿Verdad? Incluso comenzamos haciendo teatro sin ver teatro porque no había teatro. O sea, y toda la gente que estaba antes aquí en el país había emigrado. Se había ido a Europa, se había ido a Rusia, a Cuba y casi que no teníamos maestros pues, ¿verdad? O sea, comenzamos de la nada a hacer esto. Soñada. Todas. O sea, todas tenemos que estar libres, o sea, libertad de decidir, libertad, de vivir en paz, libre de todo. Feminismo. Yo creo que tener como el origen de alguna manera en el movimiento revolucionario que hubo en este país pesa. Pero, yo creo que a las generaciones, yo por ejemplo, creo que a mi generación nos va pesando menos. Entonces, pasa que por ejemplo, alguna que fue comandanta para la otra que fue su subalterna quizás le puede, todavía le puede hablar con cierto temor, ¿no? A mí, ¿qué me importa si yo somos compañeras de trabajo? No somos más que eso. Entonces, esa cosa pesa, digamos, entre las jóvenes y las mujeres más adultas. Entonces, eso también para mí se vincula con la política actual. Entonces, el Frente Revolucionario transformado en un partido político también lleva a las mujeres a la doble militancia, a ese obedecer, obedecer, obedecer. Y ahora nos encontramos en esa cosa, ¿no? Pero, con más propuestas de otras. Por ejemplo, yo sí veo que hay una movida de las autónomas, de la corriente autónoma, que está y que me gusta que esté, que antes no estaba y que supone negociar con otras. Es una posibilidad. Creo que nos pudiéramos encontrar con un movimiento refrescadito. si le dan la posibilidad también a las jóvenes. Digo, dan a las más jóvenes que yo, ¿verdad? O sea, si nos damos esa chance, yo creo que pudiéramos hacer un movimiento bien renovado. la red ha sido cambiante, ha sido muy, muy cambiante. Siempre la red ha sido como el área de mujeres jóvenes del movimiento Las Mélidas, ¿verdad? El movimiento feminista. Claro que sí hemos tenido dificultades grandes, casi discusiones, a veces no nos ponemos de acuerdo, hay mucho debate, siempre estamos ahí, pero al final, como mujeres que somos jóvenes todas, llegamos a un consenso, llegamos a un acuerdo y pues, cada dificultad nos ha ayudado para salir adelante y para verlo no como dificultad sino como una oportunidad de mejorar el trabajo organizativo. Como una lección aprendida. Una lección aprendida. Siempre que estamos reunidas, así como ahorita. Siempre sale el tema de querer independizarnos también y también buscar la autosostenibilidad de los grupos, ¿verdad? Porque, aunque uno hace con, por ejemplo, las cooperaciones o algo así, uno siempre hace lo que al final uno enmolda, ¿verdad? Su propio objetivo y no termina haciendo las cosas que le pide la cooperación. Pero sí es como esa dependencia del dinero. Entonces, es una cosa que todavía estamos discutiendo pero sí creo que todavía no ha madurado la idea. Pero si hablamos de esa autonomía económica porque de autonomía de tomar decisiones yo considero que la red es completamente autónoma. Entonces, si hablamos desde la perspectiva que habla Mestre, sí es como que todas todavía estamos así como en duda de qué va a pasar, cómo lo hacemos, pero en cuanto a tomar decisiones y cada colectiva y la red en sí es completamente autónoma. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Libertad Libertad El cuerpo Rebendir Hola buenas, casa delante Soy mujer libre nacida, de cualquier pecado redimida, por el esfuerzo de otra mujer soy mujer. Retomando mi rumbo, afianzando los pies, en esta tierra que reclamo para mí. Tomo mi parcela, propia e individual, y cultivo en ella mis ideas y emociones para luego cosechar mi lugar en el mundo. Los proyectos que anhelo, y mi espacio entre tierra y cielo. Creemos en la conexión de la vida, y en gestionarse el alimento, y en hacerlo de manera respetuosa con el medio ambiente, con la naturaleza. Creemos que procurarnos nuestra comida, que deberíamos de ir haciendo para salir fuera del sistema. Nosotros hemos empezado dejando de ir a comprar a los supermercados, yendo a comprar al mercado central, con los proyectores. Pero al final la mayoría de cosas vienen de fuera, en El Salvador. Vienen de Guatemala, vienen de Nicaragua. O sea, hay muy poca gente que cultiva aquí. Y de forma ecológica, menos todavía. Pero ya es suficiente, ¿no? Una buena ensalada de tomates, una buena... una buena... una buena... berenjena al horno. Y disfrutar, porque al final sí estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Creo que la magia es disfrutar. Si ya no disfrutas haciendo ni es una obligación, ya se acaba. No tiene gracia. Eso es el patriarcado. Pueden hacer lo que quieran ahora mismo. Un momentito. El patriarcado. Me tienen los ojos cerrados. Bueno, no a todas, pero a muchísimas. No os son jodidas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con este? Este es el patriarcado. ¡Qué mierda es patriarcado! Pero... quisiera ignorarlo. No, no, no lo queremos, la verdad es que no. No, no lo queremos. No importa que lo disfruta. Por favor. Vamos a hacer otra hechura. Pero realmente no se puede reciclar el patear el caja. ¡Qué paz! Muy bien, hago lo que quiera. Monólogo de la pupusa, no el monólogo de la vagina. Primero pupusa también le dicen hacia la vulva. Entonces, si empezamos desde que es la vulva, el símbolo, la vulva. El salvador tiene como elemento identitario, elemento de la identidad, lo que representa el salvadoreñismo es la pupusa. Y las pupusas son las únicas que las hacen, son las mujeres. Yo no he visto ningún hombre hacer pupusa. Y las que las venden, y las que yo he visto en la calle, son todas mujeres. Entonces, no se reconoce el aporte de la mujer a la cultura, a pesar de ser las que hacemos las pupusas. Y las que tenemos una pupusa. Todas tenemos una pupusa. Suscríbete al canal. ¡Mandad la espada! ¡Mandad la espada! ¡Mandad de la espada! ¡Mandad la espada!